Nuestro movimiento ha sorteado de manera pacífica e institucional la definición más compleja que hemos tenido. Quiero un aplauso por favor a los cientos de compañeros y compañeras de Morena que participaron en este ejercicio inédito por su entrega. El resultado fue contundente y no dejó lugar a dudas. Siempre llamando a la unidad y al compañerismo. Es el momento ahora de superar las diferencias, de dejar atrás divisiones. Todos somos compañeros y compañeras y nos debemos fraternidad, inclusión, respeto y lealtad al proyecto y al liderazgo de nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Se consolida ese cambio verdadero tan anhelado por el pueblo de México que crea justicia, democracia, derechos y libertades. Somos humanistas y somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando al renacimiento de México. Para seguir transformando a México como potencia y como país libre, soberano, generoso y humanista. Dije, y lo digo hoy, que no los voy a defraudar y que voy a estar a la altura de las circunstancias.